Que cruce el plano imaginario de los relojes Que vemos junto de los barriles Es donde empieza a correr su tiempo Y está tomando bien ceñido esta pequeñita Bien ceñido su primer barril Va a tomar el segundo Allá va sobre el tercer barril Para completar el trébol Tomar el callejón Y agarro pretendido Tratar de reducir el tiempo Ahí viene a toda velocidad Y está cayendo la bandera Cayendo el tiempo también tenemos